Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida viendo como a Velma le cambian la orientación porque es algo súper relevante para los niños que ven escubido cuando vi que Brie Larson se hizo un canal de YouTube y las charos del mundo de las revistas salieron en su defensa. Para ahorraros el trago de ver el tedioso y aburrido vídeo presentación de su canal me lo he visto yo por vosotros. Aunque si queréis podéis ir a dejar un rico y suculento dislike. Pero primero, ¿quién es Brie Larson? La actriz que protagonizó a Capitana Marvel. La peor película del Marvel Universe con diferencia. Una me dice de manual. Que expulsaba a los periodistas blancos de las ruedas de prensa porque no quiere que un privilegiado la entreviste. Se ve que no tiene espejos en su casa y se identifica como una negra Utu del Burundi profundo. Hace un año empecé a ponerle atención a mis días de prensa y a los críticos que reseñaban películas y sé que eran en su mayoría hombres blancos. Decidí que en el futuro quería que mis días de prensa fueran más incluyentes. Qué raro que en un país como Estados Unidos donde la mayoría de la gente es blanca en géneros como el cómico o las películas de superhéroes que gusta mayoritariamente a hombres la mayoría de periodistas de este estilo sean hombres blancos. Debe ser una conspiración del heteropatriarcado cis, blanco, normativo, capitalista, taxista, físico, culturista. Si eres hombre o blanco no la entrevistes, no la mides, no veas sus películas. Ah, no, perdón. Esto último sí, que algo tendrá que vivir. Adelante con la intro. Vamos a comentar el vídeo rápidamente. Pero primero decir dos cosas. YouTube le monetizó y revisó el canal de entrada. Porque sí, cuando a mí tardaron en hacerlo ocho meses. Y segundo, han tenido la decencia de quitarle dislikes. Porque cómo va a tener una pobrecita mujer oprimida más dislike que likes. Eso no puede ser. Pero ella es la contracultura. Luego hablaremos de ello. Se ve que a la plataforma no le interesa demasiado la opinión de sus usuarios. Pero sí, la de los progres ofendidos de Hollywood. El vídeo arranca con, modo resumenón, ¡Holi, qué vergüenza, soy Bri! Cabe destacar que, evidentemente, ha sido asesorada previamente. Cuenta con medios y se lo han editado. Aunque en los más de 20 minutos de vídeo recalca varias veces que no tiene idea de lo que debe hacer. Y prosigue con, He empezado a usar YouTube porque he aprendido mucho aquí. Evidentemente, modales y respeto, no. Y quiere usar la plataforma para hacer activismo. O sea, sé, apología de sus ideas de mierda. No teníamos suficiente con la televisión y el cine que ahora nos quieren traer sus chorradas a Internet. Después nos presentará a un elenco de youtubers corporativos, de estos que le gustan mucho a la plataforma, porque son políticamente correctos y hacen proselitismo de la ideología de Google y de YouTube, que ya sabemos todos cuál es. Con ellos, comenta que subirá vídeos de cosas graciosas, como vídeos haciendo magdalenas o jugando a Nintendo, que esto no se le había ocurrido a nadie antes hacerlo. Y subir reflexiones profundas. Iba a hacer un chiste sobre esto, pero YouTube anda muy sensible últimamente. Menciona que las personas que aparecen en su videopresentación son creadores brillantes con increíbles ideas. Pero en realidad todos repiten lo mismo. No sé qué de privilegio, frases hechas del estilo... ¡Sé tú mismo! YouTube no funciona así. En esta plataforma debes aportar algo. El carisma ayuda, pero debes entretener, informar y hacer lo mejor que tu competencia para prosperar. Los extractos de sus conversaciones con sus amiguitos, todos ellos activistas, al margen de que sean canales de maquillaje o de cine, bueno, y su madre, que también aparece por razones difíciles de explicar. Son un coñazo. Todos repiten, ¡Sé tú misma, amigui! Te queremos mucho. Tienes mucho que aportar. No me extraña que tenga tantos dislikes. Eso sí, da alguna pincelada de que su finalidad última es... Sermonear sobre la corrección política desde su atalaya moral de justiciera social. Toda una monja de la santa progresía y todos sus amiguitos que aparecen son iguales, endiosados que se creen con el deber de sermonear porque son poseedores de la verdad absoluta. Lo peor de todo es que se hace llamar a sí misma contracultural, cuando sus ideas no solo son aceptadas, sino que además son potenciadas por grandes empresas, medios de comunicación y políticos. En fin, la antisistema prosistema, una rica privilegiada que disfruta mucho victimizándose. Remata diciendo que hay que visibilizar a los creadores de contenido negros porque son negros. ¿Meritocracia? ¿Qué es eso? Y enlaza un montón de fundaciones de negros y creadores afroamericanos para que te deconstruyas y revises tus privilegios. Como era de esperar, mucha gente ha mostrado su disconformidad dando dislike o rebatiéndola. Y por lo visto, esto es odio. ¿Cómo os hais dar dislike a algo que nos gusta? Tenéis que dar like y tragaros 20 minutos de sermón para que la susodicha no se sienta mal. De todas formas, sus amigotes de la prensa han saltado a defenderla. Como veremos en estos artículos. Empezamos con Tomatazos, nuestra revista progre de confianza. Bri Larson recibe duras críticas y miles de dislikes por su canal de YouTube. Pero lo que Larson no imaginó, o tal vez sí, es la cantidad de odio que iba a recibir en la sección de comentarios. Cuenta con 70.000 me gusta y 37.000 no me gusta. Si haces un vídeo hablando de privilegios blancos, de lo especial, única y detergente perdón, diferente que eres, diciendo que hay que dar más visibilidad al contenido de negros solo por ser negros, no te extrañe recibir dislikes y críticas. Ya de entrada, el título del vídeo presentación Entonces tome una decisión es Pedorro como él solo. Yo creo que las tres decisiones más importantes que toma una persona en la vida son qué va a estudiar, decidir casarse y tener hijos y abrirse una cuenta en una red social. Se necesita mucho valor para hacerte una cuenta en Facebook o en YouTube. Estoy siendo sarcástica. Tomatazos intenta exponer a un usuario por haber dicho que ha visto inteligencias artificiales de videojuegos con más personalidad que Larson y sus invitados. Y yo voy más allá. Afirmo que existen zanahorias y papas con más carisma. También critican a otro usuario por decir lo siguiente Siento que este es otro movimiento para que el YouTube corporativo comience a purgar a los pequeños creadores que crearon YouTube a favor del dinero corporativo ya que el cable está llevándose a los espectadores a los servicios de streaming. Eventualmente Twitch sucumbirá al megadinero corporativo. Y no le falta razón. Si eres anónimo cuesta mucho que tu canal crezca. Si eres famoso o políticamente correcto es la propia plataforma la que te recomienda. Pero los oprimidos desprovistos de privilegios son ellos. Claro. Tomatazos continúa exponiendo a otros usuarios anónimos pero damos este artículo por fin iliquitado y vamos a por el tercero. Acusan a Brie Larson de borrar comentarios negativos y vídeos contra su canal de YouTube. Irónico cuanto menos porque ella decía ser una persona fuerte por encima de las críticas. Sin embargo también llama la atención que en esta ocasión la actriz que ha presumido de ser muy fuerte e inmune a la negatividad de los haters esté eliminando cuentas para reducir los dislikes de su vídeo. Vaya parece ser que las críticas algo sí que le afectan. El primer vídeo del canal de Brie Larson lleva como título So I made a decision así que tome una decisión y en este adelanta el contenido que podrán ver sus seguidores enfocado en la inclusión y la diversidad. Hasta el momento podemos notar que cuenta con una cantidad similar de likes y de dislikes algo que demuestra la gran cantidad de odio que hay en internet contra la actriz. Parece ser que los dislikes han aumentado desde el anterior artículo pero tratan de dar a entender que el odio es injustificado. Si te metes con tus potenciales seguidores no das entrevistas a periodistas por ser hombre y enfocas tu canal a sermonear que la gente muestre su descontento es lo normal no es odio. Tampoco ayuda que se dedique a eliminar comentarios reportar cuentas que le dan dislikes o atacar a canales que son críticos con ella como veremos a continuación. Brie Larson supuestamente ha estado eliminando comentarios en su canal de YouTube eliminando dislikes y reportando vídeos críticos con ella. Y ya para finalizar vamos con la revista Glamour que supuestamente es de moda igual que supuestamente Tomatazón es de crítica del cine pero que en la práctica solo es un vocero propagandístico más de la izquierda. Que Brie Larson ahora se haga youtuber es el justo giro de guión que necesitábamos para que mejorase este 2020 porque hay contenidos que no sabes que los necesitas hasta que no te los ponen delante. Claro que sí. Fiera, crack, mastodonte. Yo no podía dormir hasta que esta charo se hizo una cuenta de YouTube que no es lo mismo que ser youtuber porque esta tía no se dedica a esto. No aporta nada que no nos estuviesen diciendo ya en revistas como esta. Tenemos progresismo hasta en la sopa. La gracia de hacerte youtuber es poder informar sobre aquello de lo que los medios no hablan. La actriz protagonista de taquillazos como Capitana Marvel está convencida de que convertirse en youtuber es la mejor manera que existe para conectar con sus fans. ¿Taquillazos en plural? ¿Por qué en plural si solo ha tenido un taquillazo? En fin. Todo el mundo es libre de hacerse una cuenta y decir lo que se le pase por la cabeza. Pero no nos vendan esto como un gesto valiente e irreverente. Sobre todo si lo que cualquier feminista pedorra tiene que decirnos lejos de ser alternativo es más de lo mismo que estamos aburridos de oír en televisión y en el cine. Si muchos estamos en internet precisamente es porque estamos hartos de sermones políticamente correctos y queremos poder expresarnos con libertad. Por favor no traigáis esta mierda aquí también. Brie Larson no es perseguida por ser contracultural es parte del establishment no puedes hacerte llamar antisistema cuando nos quieren meter más sistema con calzador. Si hay una social just-tier warrior peor que Anita Sarkeesian es Brie Larson. Anita al menos ha creado su propia plataforma para ser moralista y pesada desde la que decirnos que los videojuegos son machistas y que los personajes femeninos están hipersexualizados pero es que Brie Larson ha utilizado la popularidad de las películas de Marvel para hacer su propaganda progre en todas las premieres despreciando a periodistas por su sexo y por su raza hombres blancos y sermoneando a los fans de Marvel. Lo siento mucho pero los dislikes son más que merecidos. Y por último un mensaje para Brie Larson. Muchas, muchas, muchas gracias por haberte abierto este canal. Sin duda será uno de mis favoritos canales de Charos bueno, de Karens que Brie Larson es americana para poder traer a mis distinguidos suscriptores contenido antiprogre de vez en cuando. Espero que sigas subiendo contenido y que cada vez te vaya viendo menos gente pues como seguramente sepas el grueso de tus visitas se deben a usuarios indignados con tu ideología de mierda igual que ya hicieron con Feminist Frequency de Anita Sarkisian o con el trailer de Las Casas Fantasma y de Los Ángeles de Charly. Y para terminar os voy a hacer una recomendación de un canal antiprogre que sigo desde hace muchos años y que fue el que me inspiró para crearme el mío John Ripa 59 de Eric Yulay. Ahí sí que encontraréis crítica a toda la cultura social Justice Warrior a través de videojuegos cómic y cine. Espero que os guste mucho. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito. Chao. Chau-Cá-Cá-Cá. ¡Gracias!